¿Qué cosa es el DIST-Test? ¿Cómo esto me va a ayudar a desarrollar mi inteligencia emocional? Vamos a estar hablando también sobre un libro que acabo de leer que se llama Surrounded by Idiots. En español sería El hombre que está rodeado de idiotas. En mi opinión, uno de los mejores libros que yo me he leído. Te voy a explicar cómo este tipo de conocimiento de inteligencia emocional es quien te puede llevar a pasar desde ser un empleado a ser independiente y lograr el sueño americano. En dependencia de qué usted llame el sueño americano. Eso es lo que me ha ayudado a mí a llegar a este país, a lo que yo llamo mi sueño americano, tener varias propiedades, tener una empresa y bueno, darle el futuro a mis hijas que yo no tuve económicamente. Si usted está buscando algo parecido, este es el canal que usted tiene que ver. Lo único que le pido es que le dé un like, que se suscriba y que comparta esto con las personas que más le guste. Y al final del video voy a estar revisando todos los comentarios que usted ha hecho y bueno, personalmente lo voy a estar respondiendo. Sin más, vamos a estar hablando de lo que vinimos. Bueno, si te comparto aquí, esto de hecho te voy a dejar este link que encontré acá, que está en español. Dice que el DIS es una herramienta de autoevaluación de comportamiento basada originalmente en la teoría emocional y conductual. DIS de 1928 del psicólogo William Moulton Marston. En resumen, el DIS es el acrónimo de cuatro tipos de personas que más se ven en el mundo. D viene del dominante, I de influente, E de estable y C de concienzudo. ¿Para qué es importante saber e identificar qué tipo de persona tú eres? Uno, para saber cómo es la comunicación con personas que tienen personalidades diferentes a la tuya. Y esto es muy importante porque una vez que usted se evalúa y sabe qué tipo de personalidad es, sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas, porque cada personalidad tiene sus pros y sus contras. Lo que más me gustó de este libro de cómo poder relacionarse con sus compañeros de trabajo o con sus empleados a la hora de estar reclutando personas. Así que si usted es una persona que es dueña de negocio, esto es algo que sí debería tener en cuenta. Yo, por ejemplo, tengo un gran equipo acá en Las Vegas, tengo una corporación y definitivamente cada vez que hemos estado reclutando nuevas personas, pues tenemos que saber qué tipo de puesto estamos ofertando y qué tipo de personalidad lleva ese puesto. Pero a la misma vez, esto sirve para, por ejemplo, si usted quiere tomar acción en algo, saber su debilidad es bueno para poder enfrentar lo que usted quiere hacer. Usted tiene una meta, quiere lograr una meta y bueno, según su personalidad, puede ser que sea más difícil de ir a ese punto o no. Por ejemplo, si usted quiere lograr tener un negocio, si usted quiere tener una nueva casa y by the way, si está queriendo comprar o vender una casa. Aquí les dejo el número porque eso es lo que hacemos nosotros. No somos psicólogos ni estamos tratando de venderle un curso, pero sí creo que es importante esto para tu desarrollo personal y profesional y tu relación tanto como pareja como con tus compañeros de trabajo y bueno, en realidad con todo el mundo. Porque esto a mí me ha ayudado mucho mi relación con las personas que más ando. Aunque no soy perfecto, reconozco que hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero lo primero que uno debe hacer es reconocer quién soy yo, qué problemas tengo. Es parecido como el alcohólico anónimo, que es lo primero que te hacen los psicólogos. Bueno, reconocer tu problema y bueno, expresar como que tú entiendes cuál es tu problema. Me gustaría que me pusieras acá cuál de este tipo de personalidades te distingue un poco más a ti. Por ejemplo, el AD de dominante es una persona que es directa, orientada a resultados, firme, tenaz, contundente. Una de las debilidades, una de las cosas que más la gente detesta de ser cuando una persona es dominante es que es muy directo y a veces un poco agresivo. Según lo que describen estas cosas, yo tengo mucho de dominante y tengo también algo de C, de concienzudo. A veces me identifico mucho con este tipo de personalidad porque cuando yo quiero llegar a un punto no le doy vuelta al asunto y eso puede herir a muchas personas que realmente quiero. Es por eso que conocer que esa es mi debilidad a la hora de que uno se siente con ira o quiera terminar las cosas rápido. Lo que más es pensar dos veces antes de decirle algo a alguien y más si esa persona es una persona estable, que es completamente opuesto a lo que es un dominante. ¿Cuál es la I de influente? Es la persona extrovertida, entusiasta, optimista, animado, vivaz. Algo que tiene muy en común el dominante, el influente, es que son ambos extrovertidos y que son más abiertos al cambio. Una de las deficiencias del influente es que, por ejemplo, si tú le preguntas a un influente cuántos amigos tiene, probable que te diga, espérate, déjame ver cuántos contactos tengo en mi teléfono. Ah, bueno, mira, aquí tengo 150.000 contactos, pues esas son la cantidad de amigos que tengo. Y es que la persona influente tiene buenos sentimientos, es muy personal, pero la misma vez es muy falta de detalle, muy poco preciso. Puede ser que te dé detalles que no sean verdad. Dicen cosas por lucir o por pretender que sabe. Vamos a ver ahora la estable. La persona estable es una persona serena, condescendiente, paciente, humilde, diplomático. De los defectos que tiene, ¿no? Es que este tipo de personalidad es que sí le tiene mucho miedo al cambio. Es una persona muy sensible. Va a pensar mucho en corregirte o irte a la contraria. Es una persona que se lleva bien con todo el mundo. Una persona muy personal, muy al revés del dominante. Porque el dominante te va a decir las cosas en la cara, te va a decir lo que siente y al otro día, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el estable nunca te va a confrontar, pero va a acumular todas esas cosas por dentro. Y posiblemente llegue un momento donde estalla y estalla muy feo. Pero mientras que no llegue ese momento de explosividad, pues es la persona más serena que puede haber. Y bueno, si explota algún día es porque ya tiene tantas cosas adentro que no las puede aguantar más. Es muy parecido al influente porque se preocupa mucho por las personas. Pero es un poco más selectivo a la hora de elegir quiénes son su círculo más pequeño. Vamos por otro lado, el concienzudo. Es una persona muy analítica, muy prudente, meticuloso, eficiente, reservado, sistemático. Es la persona que le gusta leerse todos los libros, dar la respuesta correcta. Es la persona que te va a estar diciendo del pi al pa exactamente en qué te equivocaste y lleva en cuenta muchos detalles. La deficiencia de este tipo de personalidad es que a veces le toma mucho trabajo también un poco el cambio. Y como es tan analítico, a veces no toma acción por falta de decisión. Una persona muy encerrada en su mundo, a veces las personas lo ven como extraño. Es un poco más antisocial y quizás no hable porque piensa que no tiene nada que hablar. O simplemente porque es su tipo de personalidad. Si te das cuenta, dominante y concienzudo son unas personas que no son tan llevadas con la gente. Sin embargo, el influente y el estable sí son más de preocuparse por las personas. Cuando usted conoce un dominante, te vas a dar cuenta que porque te diga cuatro o cinco cosas en un tono un poco elevado, simplemente es la forma de esa persona expresarse. No quiere decir que sea el fin del mundo o que siempre va a pensar así de ti. La persona dominante, cuando está así, es mejor a veces dejarlo solo o enfrentarle y decirle hasta dónde puede llegar si es que se está pasando de la raya. Cada una de estas personalidades tiene posiciones que son mucho mejores para ellos que otros. Por ejemplo, un dominante es aquel persona que dirige, toma decisiones rápido. Es más fácil para una empresa que tenga una persona dominante. En la parte directiva, esa empresa va a ser mucho más productiva que si estuviera, por ejemplo, una persona estable, porque la persona estable es más conformista, menos sacrificada, algo parecido a la influente. Es de la persona que dice, la vida es una sola, yo prefiero disfrutarla hoy y mañana a ver qué va a pasar. Fíjense cómo influye esto en la parte económica, porque sí, si usted es una persona estable, posiblemente se conforme mucho con lo que tiene en estos momentos. Y si está rodeado de personas estables, probablemente van a estar confirmando que todo está bien, que es mejor ser pobre, pero ser feliz. Cosa como que si los ricos no pudieran tener la dicha de ser feliz. Cosa que son dichos y culturas de nuestros antepasados, de que el ser rico es malo y que el pobre se acerca más a la felicidad. Y eso como que se pone en el subconsciente de las personas y la verdad no es para nada bueno. Si no ha leído padres ricos, padres pobres, yo creo que más o menos se parece mucho a lo que es mi vida. Yo tenía padres que eran bien educados, ingenieros, licenciados, pero pobres económicamente. Eran gerentes de hoteles, gerentes de empresas. Sin embargo, eran pobres económicamente porque no sabían cómo entender la riqueza. Cada vez que yo hablaba de riqueza, mi padre me acuerdo que me decía que lo que tenía en la cabeza era dinero y que eso era malo. Precisamente su pensamiento nunca lo llevó a tener nada de riqueza. Cosas que cuando yo empiezo a leer libros como estos, pues me doy cuenta de por qué pasan las cosas. Y es importante esto porque yo estoy seguro que ya he escuchado mucho el dicho de que usted es el resultado de las cinco personas con las que más se rodea. A veces es preferible andar solo que mal acompañado. Me imagino que también es otro dicho que usted ha escuchado mucho. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo he hecho, ya que no he tenido esa herencia de educación financiera de mi familia, de las personas que uno considera como un modelo en la vida, por lo general los padres, que hasta un punto sí lo fueron y fueron una guía de ejemplo para mí. Después me di cuenta que habían otras cosas que ellos no tenían que yo podía buscar en otro lugar. Y aunque muchos a veces pensamos diferente, lo importante es si usted realmente quiere tomar y llegar a tener riqueza, tiene que saber que tiene que haber sacrificio y que debes de leer libros o juntarte con personas que han llegado donde tú quieres llegar. Padre rico, padre pobre, Think and Grow Rich, Piensa y Crece Rico, son libros que usted tiene que leerse si quiere cambiar de mentalidad. Por supuesto, también he dejado algunos videos por ahí de cosas que hacen los ricos que no hacen los pobres, cosas que hacen los pobres que no hacen los ricos. Es importante saber que si tú eres una persona estable o concienzuda, eso te va a limitar a poder tener un poco de riqueza, porque te da miedo el cambio y te da miedo el riesgo, cosa que el dominante y el influente tienen un poquito mejor. Y si es que realmente quieres tener riqueza o abundancia para tu familia, tus hijos, entonces tienes que reconocer que hay cosas que tienes que hacer que son no típicas de alguna de las personalidades que establecen estos libros. Vamos entonces ahora al libro. En inglés viene como así, Surrounded by Idiotas, en español, El Hombre que está rodeado de idiota. Según este libro, el 80% de las personas tienen al menos dos personalidades que dominan y que el 5% solamente tienen un tipo de personalidad y el resto tienen tres tipos de personalidad más distintivas en la persona. Por si usted estaba preguntando, oye, pero yo tengo un poquito de acá y tengo un poquito allá, es normal. En esencia, lo que habla este libro es de los diferentes tipos de personalidades que tenemos todas las personas y que la mayoría de nosotros pensamos que estamos rodeados de idiotas porque estamos rodeados de personas que son diferentes a nosotros. La verdad es que aunque las personas seamos diferentes, no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque es que todos los tipos de personalidades tienen sus fortalezas y sus debilidades. Y la verdad es que para cuando vas a tener o trabajas en una empresa, siempre se necesitan los cuatro tipos de personalidades para poder salir adelante. De hecho, este libro, al final, él habla sobre un experimento que hizo poniendo personas de su misma personalidad junto a trabajar, cosa que se hizo medio que un caos porque en sus conclusiones él plantea que para poder llegar más lejos, es mejor poder combinar diferentes tipos de colores, pero lo más importante es que cada tarea o cada puesto de trabajo sí debería tener un tipo de personalidad específico porque si usted pone a una persona influente a tomar decisiones con números exactos y con cifras para una empresa, pues posiblemente te lleves a esa empresa al caos. Al igual que si pones a dar discursos, una persona que sea cumplidora o estable puede ser que le sea muy difícil porque son más tímidos y le cuesta trabajo hablar en público. Nada, que se necesita siempre uno del otro. ¿A que no me dice cuáles son los que son opuestos? Bueno, ahí te va. Los opuestos son el dominante y el estable. Y entonces dice que el influente y el cumplidor son muy diferentes los dos y serían como el aceite y el vinagre. El influente es de muy poco detalle, nada preciso, todo lo contrario. Una persona cumplidora, lo que se llama en inglés conscious, va a detestar a una persona influente porque piensa que todo lo que habla es bla 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 y no va a llegar a ningún lado. Simplemente que son tipos de personalidad diferentes. Cosa que si usted está queriendo comprar casa en este 2024, pues es bueno saber qué tipo de color o personalidad tú crees que tengas según estos libros. Déjame saber si lo has leído, si te gustan estos temas. ¿Qué tipo de personalidad tú crees que vayan a comprar más casas en este 2024? Si eres estable o eres cumplidor. ¿Crees que eso te esté influenciando en que no hayas comprado una o varias propiedades? Pues llámanos porque la consulta de nosotros es completamente gratis y no te cuesta nada. Así que te podemos ayudar a sobrellevar esos problemas. Y es que tenemos una diversidad de todos los tipos de personalidad en nuestro equipo para poderte ayudar en la compra de tu casa o en la venta si es que quieres prosperar. Sí, porque a veces tomas riesgo. Cosa que, como ya te digo, los riesgos es lo opuesto de la persona que es estable y la persona que es cumplidora. Sin embargo, el riesgo es algo muy bienvenido cuando eres un dominante o eres un influente. A mí me encanta este tipo de temas. No sé a usted, pero me gustaría que lo conversáramos y que me pusiera cosas ahí si te gusta este tipo de temas para yo poder hacer otros más. La verdad que a mí sí me encanta porque a la hora de que diriges una empresa, conocer la gente con la que te estás rodeando es muy importante y un poco que me ayuda a ser una mejor persona yo mismo. Bueno, ahora vamos a ver los comentarios que tengo de otras personas y que yo personalmente contesto. Ahí vamos. Bueno, aquí tengo un comentario de Eduardo de la Torre. Dice, saludos, Juan Carlos. Invertir en bienes y raíces es buen negocio, pero todo depende del mercado inmobiliario. Gracias por tu comentario. Sí, tienes razón. Siempre depende del momento que compres, pero hasta ahora en la historia de los Estados Unidos el mejor momento para invertir fue ayer. Si no invertiste ayer, pues el mejor momento para invertir es hoy. Eso es algo que he aprendido viendo las estadísticas, pero bueno, respeto a tu decisión. Yo he visto dos tipos de personas. El que toma acción, no importa que se equivoque, corrige y vuelve a emprender. Y la persona que por falta de tomar decisión sigue viendo siempre el mismo resultado porque no toma acciones diferentes. Como dijo este, es una cosa de locos estar haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, respeto tu decisión y respeto tu comentario y te agradezco porque, bueno, ayuda mucho al canal y me gusta interactuar con las personas. Tengo este comentario de Omi. Dice, los multimillonarios y famosos de Miami viendo este video se van a querer mudar para Las Vegas. Mano, hay que ponerse serio que por algo está ese valor de las casas y la renta. En Miami quisiera vivir todo el mundo. Y creo que sigue por acá. Dice, Miami no tiene comparación. Las Vegas cuando sales del strip, eso es lo más feo del mundo. Además del clima malo, la comida, Miami es solo comparable con las tres grandes ciudades históricas USA, New York, Los Ángeles y Chicago. Bueno, pues te respeto tu opinión. No creo que fui como que en este video que hice donde vivir mejor, si en Las Vegas, Clark County o Miami del Clark County. No creo que fui como que muy como para, es mejor en Las Vegas que para Miami. Yo creo que tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, se te respeta y se te agradece tu comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero. Me gustaría que usted me dijera que le gustó este video y que videos le gustaría que sacara en el futuro. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.